de la patrona del Ecuador a la que el Santo Padre acaba de depositar unas flores en homenaje a la patrona de Ecuador y ahora ora en un momento en silencio junto a la Virgen del Quinche. Gracias. Un rosario que él mismo ha colocado en las manos de la Virgen María, con rostro verdaderamente emocionado.